Claro, como en Caracas hay una dictadura, lógicamente tienen que llegar los dictadores del mundo a celebrar esto. El cubano, Raúl Castro, el de Irán, que tiene un nombre impronunciable, pero que comienza con Mamut. Entonces Raúl llega a su colonia, ¿no? Su colonia, porque es una lástima, pero los cubanos han colonizado al gobierno de Caracas. Y entonces Maduro es como su procónsul, su virrey. Y el que realmente manda es Fidel por interpósita persona a través de su hermanito Raúl. En imágenes ya vemos al presidente cubano, Raúl Castro, acompañado también de su canciller, quienes llegan hasta esta capital para ser parte entonces de esta juramentación. La pregunta es cuánta plata se llevan en ese mismo avión. Perdónen mi malicia, pero yo les aseguro que en ese avión de cubana se llevan varias valijas, varios maletines con dinero de PDVSA, de la caja chica de PDVSA. Así que cada uno de estos viajes de Raúl no es desinteresado. También llega Humala. Humala es un político presidente peruano que ha sido financiado de toda la vida por Chávez, ¿no? Desde el año 2003, 2004, cuando empezó a fundar su partido político. Y en su primera aspiración presidencial en el año 2006, que fue fallida. Humala, por lo tanto, es chavista, aunque lo encubra, lo camufle mal. Y Humala, anoche en Lima, bendijo el triunfo fraudulento de Maduro, la UNASUR, que fue una cosa que creó Chávez, apoyó a Maduro, convalidó el fraude. Y Humala, por supuesto, fue presuroso a besarle las manos al dictador de Caracas a Maduro. Y dijo que él estaba fortaleciendo la democracia o alguna paparruchada de esa naturaleza. Presidente, ¿cómo se lee a Maduro? Lo que hemos hecho es fortalecer la paz en la región y afirmarnos en la democracia de todos los pueblos. ¿Qué viene ahora para Venezuela, presidente? Yo espero que venga ahora estabilidad económica, crecimiento económico y más obras para el pueblo. Bueno, cuando habla de crecimiento económico, supongo que se refiere al crecimiento económico de él, ¿no? Espero que venga un crecimiento económico para él, que le den también su aguinaldo. Porque los que van a Caracas siempre tienen esa expectativa crematística. Humala es un mequetrefe, un pelele de la dictadura chavista. Sabe que tiene deudas largas y cuantiosas con esa dictadura y entonces juega el papel de peón del ajedrez de Caracas. No ha fortalecido la democracia, no. Fortalecer la democracia hubiera sido decir lo que han dicho los americanos, los norteamericanos, el gobierno de Washington. Esa elección está moralmente cuestionada, carece de legitimidad y hay que contar los votos de una manera seria y confiable. Eso sería fortalecer la democracia. En ningún caso fortalecer la democracia es proclamar ganador al que ha perdido. Entonces Humala nos está dando gato por liebre. Es una pena y yo como peruano lo deploro. Al mismo tiempo celebro que yo no voté por él. Cuando veo que Humala va a los funerales de Chávez y dice que Chávez era un ejemplo a seguir, digo menos mal no voté por él. Y cuando lo veo refrendando moralmente el fraude diciendo que está fortaleciendo la democracia, digo menos mal no me falló el instinto. Uno sabía que este era chavista y en el fondo lo es.